Hola a todos y bienvenidos en este canal. Hoy vamos a explorar el significado profundo de la fiesta de Halloween, una celebración que en sus orígenes celtas era conocida como Sawane. Antes de convertirse en Halloween, cuando ha sido cristianizada, Sawane marcaba la transición entre el final de las cosechas y la llegada del frío invierno. Para los celtas el invierno era un momento de conexión con el mundo invisible, el mundo de los espíritus y los ancestros. Esa época enseñaba algo fundamental. La naturaleza está hecha de ciclos. Todo termina en algún momento para dar paso a un nuevo comienzo. Era una fiesta para comprender que no había que tener miedo de la muerte, pero todo tenía que acabarse para poder renacer. Para los celtas Samen era también el fin de su año en sincronía con la naturaleza. Observaban cómo las plantas se preparaban en noviembre a descansar y veían en ello una invitación para hacerlo ellos. Una invitación a pasar de la energía exterior a una transversión más profunda, más interna. En esta época del año, ellos creían que era fundamental soltar las viejas luchas y los dolores, como los árboles que dejan caer sus hojas. Nosotros también podemos dejar ir lo que ya no necesitamos, permitir que en este soltar se forme un terreno fértil para nuestro propio crecimiento futuro. Para los celtas la muerte no era un final definitivo, sino un paso en el ciclo eterno de vida y transformación. celebraban esta transición apagando los fuegos de sus hogares y después encendiendo grandes hogueras, símbolo de renovación y renacimiento. Durante Samen, la frontera entre nuestro mundo y el de los espíritus se volvía más fina, permitiendo que ellos visitaran a los vivos. Era una oportunidad de hacer la paz con el pasado y de liberarse de antiguos dolores. Este momento de conexión con el otro mundo era también una ocasión para recibir señales y presagios. Los celtas se centraban en escuchar la naturaleza y a los animales para prepararse a los desafíos del futuro. Samen marcaba así el inicio de un nuevo año que comenzaba con el retorno a nosotros mismos. Hoy, quizás más que nunca, podemos inspirarnos de esta tradición. Aprovechamos de este momento para dejar de buscar afuera lo que solo podemos encontrar dentro. Este regreso a nuestra interioridad nos fortalece para enfrentar lo que venga. Igual que las hojas que caen y enriquecen la tierra, nosotros también podemos soltar lo que ya no nos sirve, preparando nuestra alma para un renacer. En esta visión, nada muere realmente. Todo se transforma. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.